Saludos, he vuelto Muy buenas a todos, muchas gracias por el apoyo que tuvisteis Con nosotros en el parche 622, espero que os gustara El especial, hoy vuelvo a mi hogar A mi casa, donde la magia sucede Y donde los nerfs, no, aquí no se hace Una mierda, aquí lo que hago es quejarme Quejarme, quejarme cuando los cambios no me gustan Y explicaros un poquito el parche, así que no me voy a Enrollar, me voy directamente con el parche, yo recuerdo a todo el mundo Que los likes me sacan una sonrisa Y me ayudan a compartir este vídeo, y que me dejéis Vuestro feedback, me digáis que os parece, y que muchísimas Gracias porque siempre me dejáis comentarios de apoyo De amor, así que vamos a ir directamente con este parche El mismo amor que hoy le voy a declarar yo, por ejemplo A los amigos de Charizard, Aether, Jendermalgusta Filuxila, que voy a leer Lux Elementarista, dominar los elementos con el apego Definitivo de Lux Pero chicos, ¿cuántas veces os he dicho Que esto se deja para el final? ¿Que no estaba Preparado? Mira, mi cartera de Deadpool A ver Esto es un paraguas de Goku Líquido de dentilla Para no verme mal Un momento La cartera no está ahí A petarse la pasta A ver, ¿cómo os explico esto? Muchos de vosotros ahora mismo pensaréis ¿Cuánto te paga Rae? No me paga una mierda Ni suficiente Deberían regalarme esta skin Una skin Que vale por Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez skins Porque es la skin definitiva de las definitivas O sea, ¿veis todas esas skins de abajo? Es solo una skin Se puede cambiar dentro del juego Y moldear a tu gusto O sea, es la skin Dito Es la skin Maldito Maldito el día que sacaron esta skin Y arruinaron a todo el mundo Porque ahora todo el mundo Se va a tener que putopetar la pasta Y si tienes novia Gástate la pasta Porque te va a pedir Y si no tienes novia O mejor dicho Si tu novio juega al LOL Y también estás viendo este parche Y juega a Lux Un Lucky Y vosotras también tenéis que pagar skins A ver si pensáis que os vais a escackear Rito, gracias por arruinarnos Vamos con el parche Campeones Shibana Shibana recibe prácticamente lo que se llama Reward Porque le van a hacer muchos cambios Pasiva Furia de la hija del dragón La armadura y resistencia mágica adicionales Pasan a ser 5 en todos los niveles Nuevo La dragona que odia a los dragones Pero esto es un poco De A ver Shibana inflige un 10% más de daño a los dragones elementales Incluyendo también el dragón anciano No Esto no puede incluirlo A ver Shibana inflige un 10% más de daño a todos los dragones Porque los dragones elementales son una cosa y el dragón anciano es otra Riot, por favor Escríbeme bien las cosas Eliminados camas del dragón La bonificación de furia Uf, estoy sudando De furia de la hija del dragón Ya no se duplican durante la forma del dragón Y nueva Progresión dragontina Por cada dragón elemental que Shibana o sus aliados derroten Ella obtiene 5 armadura y resistencia mágica adicionales Vamos Que farmear dragones es muy fácil para ella Y encima recibe una bonificación Vamos con el quemado La W Eliminado el rastro de llamas Ya no deja un rastro de llamas detrás de Shibana Cuando está en forma de dragón Nuevo Tamaño en forma de dragón De 325 Que es el mismo Pasa a aumentar a 350 365 380 Dependiendo del nivel Niveles 1, 2, 3 De ascendencia del dragón Recordamos que Básicamente son actualizaciones que recibe el personaje Vamos con el actualizado Del aliento del dragón Ley De conservación de energía Ahora se detiene la primera vez que golpea a un campeón Tanto en forma buena como en forma de dragón Relación pasa del 0,6 de prioridad a 0,3 La velocidad de los proyectiles es mucho más lenta para que se pueda esquivar Pero El poder de elección que es nuevo Cuando está en forma de dragón Shibana puede elegir cualquier objetivo al aliento de fuego dentro de su alcance máximo Nuevo Explosión en forma de dragón Cuando está en forma de dragón Aliento de fuego explota al golpear a un campeón O al llegar a su ubicación objetivo Dejando un área en llamas en su camino Y nuevo Daño de explosión en forma de dragón De 100 a 200 los niveles del 1 al 18 más 0,3% de poder de habilidad De daño mágico que se suma al daño normal del aliento de fuego a los objetivos golpeados No solo al primero Duración del área 4 segundos Tamaño del área de las llamas Todo 22, 42, 60 Dependiendo del nivel de ascendencia del dragón Que es la definitiva Daño del área en llamas De 60 a 120 Dependiendo de nuestro nivel Aparte escala con poder de habilidad Y no te quedes sobre el fuego Los enemigos que permanezcan en la zona en llamas Serán marcados constantemente por aliento de fuego Lo que incrementa el nivel de ser golpeados Ascendencia del dragón Ahora la definitiva Es nuevo Imparable Shyvana ya no puede ser derribada mientras avanza con ascendencia del dragón Vamos, que no nos pueden hacer un disengage Somos imparables Como la fuerza imparable de Malphite Alcance máximo De 9,50 a 8,50 Daño de 175 Bueno El daño ha bajado un poco Pero ahora te da más vida Y el alcance en forma de dragón Aumenta dependiendo de nuestro nivel Y además Un dragón más grande La forma de dragón Es entre un 8 y un 16% más grande De los niveles 2 y 3 Vamos, que va aumentando Es progresivo Vamos a ver un poquito más acerca del resto de campeones Por cierto, perdonadme si me veis así un poquito más apagado Que no estoy tan enérgico Pero al fin y al cabo llevo todo el día trabajando He llegado la 1 y 24 He llegado a cenar a mi casa Y estoy algo cansado Aún ni siquiera he cenado Así que dadme un respiro Lo siento, perdonadme Además, mira, es que vengo Está sudando Akali Bueno, Akali la verdad es que el buff No es que le haya hecho la mejor forma Pero bueno, pasiva Disciplinas gemelas Relación de curación Del 0,6 de daño de ática adicional 0,3 de poder de habilidad 0,6 de ataque adicional 0,45 Vamos, que escala un poco más Vemos como también va a escalar un poco más La relación del daño La corrección del error Se ha correcido un error Que provoca el daño de disciplinas Que me la simarca asesinos No contaba para decreto del señor del trono Perfecto Velo del crepúsculo Vemos como la energía y su coste Ha sido disminuido Y la cuchilla Creciente La relación también ha sido aumentada Y es que Akali El buff Bueno, el reward que le habían hecho En este parche de los asesinos No había hecho mella Estaba bastante mal Mejor tocarlo ahí Y subirlo un poquecico A ver si se juega Que se haya trabajado para algo Anivia Cristalización Enfriamiento De 25 segundos a 17 Se le baja el reuse Congelación Enfriamiento De 5 a 4 Y bonificación enfriada Inflige un 200% de daño A los objetivos golpeados recientemente Por el destello helado O La tormenta glacial Completamente formada Tiempo para transformarse completo De 3 segundos A 1 y medio Daño Cada segundo De 8 a 40 A 60 A 80 Relación 0 Daño potencial Las tormentas potenciales Infligen 300% Año mismo Wow Básicamente Para que lo entendamos Lo que están haciendo con esto Es Es un punto intermedio O sea Desde el punto de vista Están buscando un poco más de utilidad Anivia Pero al mismo tiempo Lo que están es anulando el combo Una Uno de los combos más clásicos Con Anivia 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 Right now Es que me viene la canción a la cabeza No puedo parar de decantarla Uno de los combos más clásicos Es poner la tormenta glacial Y nada más ponerla Tiras en la congelaciones Y le soltas un combo Pero ahora ya no puede ser Porque tienes que poner la tormenta glacial Esperar un segundo y medio Y entonces la congelación Lo que complica más el combo No tiene tanto burst Pero sí que le aumenta un poco más El daño continuo Que va a tener Por así decirlo Anivia Evelyn Pasiva Paseo sombrio Eliminado Pantalla de humo La pantalla ya no aparece Con un filtro gis Cuando Evelyn está camuflada Gracias No me gustaba nada Era un mierdón No debía decir esa palabra Lo siento Velocidad del rayo Suave como la seda Las órdenes de movimiento se cancelan Si velocidad del rayo Selecciona como objetivo Una planta o un campeón enemigo Bueno En otro mundo Lux Chispa final Claridad Se ha ensanchado la línea Indicador de lanzamiento De chispa final Para que sea más fácil de ver Y casi Cuando te compres la nueva Skin super mega definitiva A petarse la puta pasta Estés jugando mucho más cómodo Deberían contratarme Para hacer anuncios de skins Creo que sería el mejor anunciante Enjambre del vacío de Malzagar El coste ha sido reducido De 80-40 Nuevo cargas Ahora acumula hasta dos cargas Guay Y vida de los entes del vacío Los entes del vacío Ahora tienen tres de vida Y deciden daño De forma similar A las plantas de Zira Los ataques básicos De campeón Y hechizos Impliquen uno de daño 0-25 por daño En el tiempo Aquí hay una duda Que me ha quedado ¿Vale? El daño físico De los entes del vacío Era 30-tal-tal-tal-tal Porcentaje de daño Ataque total ¿Vale? Antes era solo el daño total ¿Vale? Ahora Ahora Te van a dar Un daño O sea Va a hacer este daño Y aparte escala Con el daño de ataque adicional No es con O sea Para que lo entendáis Antes era Hasta un 40% De nuestro daño Ataque total Lo que significa Si nosotros tenemos 100 de daño Es un 40 Es 40 de daño Si teníamos 200 Serían 80 Entonces Ahora Cuando Pegue Ya desde un principio Va a pegar 50 Bueno De 30 a 50 Depende del nivel Y además escala 0,4 En el ataque adicional Ataque adicional Solo es el daño Que compramos Por lo que solo escala Si buldeamos a D No va a ser Con el ataque Que sumamos Básicamente Lo que es Un nerfeo directamente Para Para quien no quiera Jugar este Este monstruito Como un AD Y si siempre Como se juega Como mágico Pero bueno Reacción de daño mágico A los entes de vacío Pasa a 0,2 Lo aumentan un poco Para que no se utilice Como AD Y los entes de vacío Pueden engendrar Otros entes Durante 3 segundos De lanzamiento De la W Nacen Crecen Y mueren Los entes de vacío Ya no engendran Otros entes Al asignar súbditos Nuevo Sangre en el agua Los entes de vacío Infligen un 300% De daño a los súbditos Afectados por las Visiones maléficas De Malzahar El odio a los súbditos Ha sido eliminado Ya no los ejecutan Los súbditos Con poca vida También le quitan La mente de colmena Los entes de vacío Ya no tienen un 50% De velocidad de ataque Cuando 3 o más De ellos se encuentran activos Y Nuevo Holgazanes Los entes de vacío Ahora solo tienen Velocidad de movimiento Adicional cuando se dirigen Hacia objetivos prioritarios Si están a 600 unidades O menos de Malzahar Oriana Orden Disonancia Corrección de error Cuando se lanza Durante el desplazamiento De la Q Orden de atacar Y disonancia Ahora espera Que la bola alcance A su destino Antes de hacer su efecto Básicamente Antes tú podías tirar La Q Y tirar la W Por el camino Así que Mientras se dirige Al punto Ya podías activarlo Ahora solo Cuando llega al punto Es como algo Estilo Alistar Tú puedes tirarla antes Y cuando llega se activa A ver si hacer esto mismo Con 3 Rengar Collar diente hueso Corrección de error Se ha corregido un error Que provocaba que el collar Diente hueso Dejase de funcionar Si Rengar Revivía con el ángel De la guarda O la alteración Del tiempo de Cillian Shen Estadística de crecimiento De armadura aumentado Y la estadística de crecimiento De vida también aumentada Nada de otro mundo Yorik Cortejo oscuro Ahora poder aligar mejor Revertido Yorik vuelve a tener Que desplazarse hasta dentro Del alcance Para lanzar el cortejo oscuro En lugar de poder lanzarlo Alcance máximo Nada de otro mundo Objetos Hoja del rey arruinado Le suben el daño al golpear Necesario Se juegan muchos más tanques Ha evolucionado mucho el juego No estamos en el meta de antes Antes era un nerf justificado Tal y como estamos actualmente Es necesario darle un pequeño buff Posto que se han reducido el daño Por otros ítems La hoja de furia de Ginso La velocidad de ataque Era de 0 a 25 Así que te da una velocidad de ataque básica Esto es muy bueno Para aquellos campeones Que quieran equiparse Con Ginso Estilo Kaile Que se beneficien de la velocidad de ataque Aparte de las estadísticas Que tiene de físico mágico El Calibro de Sterak Reduce su coste Está bien Después de los nefeos Que le callan hace tiempo Saqueador de Lord Van Damme Bueno Esto es de otro mapa Pero básicamente Recibe también una reducción del coste Greta del invocador Jungla viviente General Un don para la jardinería Las plantas Ahora son inmunes A los golpes críticos Y el robo del crítico Vale Básicamente no te curas con ellas Piña explosiva Planta del caballo Se ha corregido un error Por la que la carga devastadora De Karim Provocaba que las piñas explosivas Lo lanzasen Hacia delante En lugar de hacia atrás Vaya bugazo Porque eso es muy exploitable Se ven tampeños desde aquí Se ha corregido un error Por el que enemigos Desaprecian a la vista Momentáneamente Al saltar con una piña explosiva El fruto de miel Comer a lo bestia Se ha corregido un error Por el que consumir frutos de miel Se indicaba Como en combate A la hora de activar Ciertas pasivas Fuera de combate Y además Comida para llevar Se ha corregido un error Por el que deslizarse O moverse muy rápido Sobre frutos de miel Provocaba a veces No se consumiese Flor de la vino Hipoalergénico Se ha actualizado las texturas Para que sean menos orgullosas Y confusas Nada de otro mundo Experiencia del juego En la jungla Corrección de error Se ha corregido un error Por el que no se recibe A la experiencia adicional Del objeto de la jungla Asesinar a un monstruo A nivel superior al tuyo Durante la subida de nivel Bien Picuchillos Experiencia del Picucho Kameshi De 65 a 15 Normal Y de los Cruz De 5 a 15 ¿Por qué hacen esto? Los Picuchillos Al ser tantos ahora mismo Se daban demasiada experiencia Entonces tú te limpias El campamento muy rápido Con campeones como Iber Le ponías la pasiva Tirabas el aplastar Y subías a nivel 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Era un chiste O sea, no podías De esa ventaja Ahora con esto Eso no sucederá Subirás al nivel 2 Crux Experiencia de mini Crux De 5 a 15 El Crux y el Crux normal Permanecen igual Pero así se Se recompensa un poco más El tiempo que tardas en matarlo Para que sea O sea, que merezca la pena hacerlo Que si no, no merece la pena Por eso hay veces que os pillan Por sorpresa Con la cámara del otro lado Cámara de retirada y teleportar Ahora Si la canalización del teleportar O de retirada Se va interrumpida Por alguien que no eres tú La cámara se va a posicionar En tu ubicación Cliente actualizado Delic Nuevas características Nuevo Repeticiones Repeticiones ya están disponibles En todo Guay Repeticiones para todo el mundo Partidas personalizadas públicas Los jugadores ahora Pueden ver la lista De partidas personalizadas públicas De disposiciones Bien Mejoras del botín Los jugadores ahora Pueden ordenar y filtrar Sus inventarios De artesina Hashtag Correcciones de errores destacadas Hemos revisado los niveles De sonido por defecto Y hemos mejorado Algunos de los ajustes De sonido del cliente En esta versión Incluiremos la actualización Para que el icono de escritorio De League of Legends Muestre correctamente El cliente actualizado El proceso del cliente Ya no deberá ser Preferencia de posición Polivalente activado Hemos activado el sistema Polivalente automático A todas las colas De reclutamiento En estos momentos Vale Vamos con los Correcciones de errores Antes de nada Voy a beber Una bebida refrigerante Ha sido tan rápido Que todo el mundo Habrá entendido todo No digo marcas No digo nada Pero necesito un trago Estoy reventado Perdonadme Pero Después de todo Pues Además que no me esperaba El parche Yo estaba motivado Para hacerlo mañana Se ha corregido un error Para que clones de Shaco Y de Leblanc No transferían correctamente La autoría De los asesinatos De Shaco y Leblanc Verdaderos Por ejemplo Como el Robalmas de Mejai Se ha corregido un error Que provocaba Que el encendimiento Del golpe fulgurante Del maestro G A veces no se mostrase correctamente El daño del juguetón Barra gamberro Ya no se inflige Si Fizz muere Cuando está sobre su diridente Se ha corregido alguna información Por la que la provisión de Cacix Es en su descripción Se activa La activa de protocinturón Gestek 01 Ahora se puede usar De forma educada Durante la realidad De lo que cancela La canalización Los guardianes de control Ya no ponen El indicador De desactivado Sobre los portales Ya que no lo desactivan Desactivan No es porque he puesto Una tilde de más Los efectos visuales De Catarina Rellenos de combatientes Se han ajustado Para añadir nuevos De nuevo Algunos de los toques Que perdió La actualización De la pretemporada Las llamas del tablero Del golpe atroz De Darius Rey del Mate Ya no aparecen Desalignadas Respecto al tablero La guillotina noxiana De Darius Rey del Mate Ya no crea una masa Amorfa naranja En el suelo Cuando se lanza Solo un objetivo 5 acoplasias de hemorragia Las garras paralizadas De suente Tirano Ya no se mueven Cuando los enemigos Intentan escapar Cuando están paralizados Y las partículas Tormenta de cuervo De Fildestick Con los sinas Inestas Ya no aparecen Cuando Fildesticks Fiesta sorpresa Para los enemigos O los espectadores Ya han achicado el tiempo Ya no reproduce A veces la voz Desde dicho aspecto Y las del Aspecto básico De campeón A la vez Los efectos de sonido De Elisandra Piedra de karma Y ahora se detienen Si se interrumpe La retirada Y los efectos de sonido De agua De Sintra Atlante Ya no se interrumpen Antes de que se complete La canalización Y os recuerdo Para aquellos Que venís al final Buscando una Petarse la pasta Que me la han puesto Al principio Mira que bonito Luxelementarista A puto petarse la pasta Mi novia me va a matar Cuando le diga Que se va a tener que esperar Muchas gracias a todos Por seguir el parche Me voy a descansar Me voy a dormir Me voy a cenar Me voy a vivir La vida loca Nos vemos en el siguiente parche Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos mañana Con más División de Honor Muy buenas noches Chao Chao Estoy loco Chao Chao